¡Suscríbete al canal! Cuando lo anunció en aquel acto ya emotivo de por sí, nos dejamos un poco llevar por el ritmo frenético de la temporada, pero llegaba ese partido ante el Valencia y ahí florecía la emoción. Y ayer, bueno, mejor dicho, incluso esa noche del martes, porque al final se alargó tanto que acabamos ayer miércoles hasta la madrugada con esa fiesta de Joaquín Sánchez, de esa fiesta del beticismo. Y ese estadio Benito Villamarín absolutamente entregado, casi 60.000 personas, se dice pronto, 60.000 personas un martes por la noche, lloviendo, acudiendo al partido, disfrutando de las leyendas del fútbol que acompañaron a Joaquín, pero sobre todo acompañando a su capitán hasta el discurso final, debajo de la lluvia y demostrando que, bueno, el Betis es Joaquín y Joaquín Sánchez es el Betis. No vamos a analizarlo con una mesa especial hoy, todo lo que ocurrió en ese partido homenaje, en esta carrera de Joaquín, de la que recordaremos momentos, pero sobre todo en ese partido homenaje que dio para muchísimo, no solo la figura de Joaquín, sino con esa pincelada y ese detalle tan bonito de Jesús Navas allí, reflejando, yo creo, lo bonito y lo especial que tiene nuestra ciudad, ¿no? Nos estábamos dejando llevar en los últimos tiempos mucho por la crispación, por el lenguaje de las redes sociales, muchas veces excesivamente violento y la realidad es que sevillistas, féticos, rivales en el campo, casi hermanos fuera de él, ¿no? Como decían Joaquín Sánchez y Jesús Navas, que se reconocían esa admiración y, por supuesto, el tema ceballo, hay que tocarlo, fue el otro gran protagonista, ¿no? Pero como decimos, vamos a presentar ya la mesa, porque hay mucho de lo que hablar, empezando por el querido Tintero Verdiblanco, ¿qué tal? Tintero, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantado de tenerte aquí, estuviste allí en el campo. Estuve, estuve. Un primer titular. Pues yo creo que es la despedida merecida para Joaquín. Yo creo que hemos demostrado, que el Betis ha demostrado, hemos podido ver despedidas ahora a final de temporada en el Madrid y la Real Sociedad y yo creo que el Betis ha demostrado al mundo y a España que sabe cómo despedir a sus leyendas. Somos envidia, yo creo que somos envidia de, ahora mismo, de muchos equipos de España, o de, mejor dicho, de aficionados de España. Coincido, ¿no? Yo también quiero esa primera valoración del querido Jesús Borrero. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fran? Amigo muy buenas. Encantado de tenerte aquí y tú que conoces bien a la afición del Betis, bueno, se supera una vez más, ¿no? Lo de ayer, el martes, ayer, no sé cómo calificarlo porque han sido todos estos días intensos que tenían sus culmes en el martes por noche, pero como decíamos que terminaba el miércoles de madrugada. Sí, totalmente. Yo lo puse en las redes sociales viviendo el partido in situ en el Benito Villamarín y sigo pensando lo mismo, ¿no? Y para mí la categoría de la afición del Real Betis Balompié es infinita y lo volví a demostrar una vez más, ¿no? No hay palabras para valorar cómo ha demostrado o lo que significa no ser mercantilista en el mundo del fútbol, sino ser sentimental, ¿no? Valorar a lo suyo, ¿no? Valorar a lo que ella ha criado, a lo que ha nacido de su corazón, de su pecho, en este caso Joaquín de la Cantera del Betis. Así que yo, eso unido a cómo, que eso puede entenderse por lo que se ve en las redes sociales que tú bien decías en el aspecto malo de las redes sociales, que también tienen uno muy bueno, que es el de la crispación, ¿no? Que podría haber alguno, porque siempre lo hay, que metiese la patita ahí de los 59.000 largos, casi 60.000, ni uno metió la patita con Jesús Nava. No solo Jesús Nava, ¿eh? Sabio la jugó en el Sevilla, Julio Batista jugó en el Sevilla, Sergio Ramos en Bleva también de la Cantera del Sevilla, Marchiena jugó en el Sevilla, tantos y tantos jugadores que han jugado en el Sevilla, a nadie, pero sobre todo el significado en la salida de Jesús Nava, ¿no? La categoría de la afición del rebet y balompié, repito, que para mí, una vez más, demostró que es infinita. Y respecto a Joaquín, es que es imposible, es imposible, se puede igualar, pero es imposible irse mejor del mundo del fútbol como futbolista. O sea, imposible, lo podrán mejorar, pero imposible, lo podrán igualar, lo podrán igualar, mejor dicho, pero nunca se podrá mejorar porque es imposible irse mejor que Joaquín. Estoy totalmente de acuerdo contigo y además, bueno, primero en la figura de Joaquín y después en ese detalle, es que yo creo que nos hacía un poco, bueno, al final muestra una realidad que en los últimos tiempos se ha ocultado, ¿no? Porque sí, siempre los derbis siempre son tensos, siempre pasan cosas, pero parece que nos quedamos un poco con esa rivalidad de no poder ver al de enfrente, sí, eso en el campo, pero después fuera, pues ahí teníamos a Joaquín y a Navas, ¿no? Que además, reconoce que ni Navas había dudado en ningún momento de acudir al homenaje, ni Joaquín había dudado que la afición del Betis, aunque como decía Jesús, no porque se presagiara, no hay que valorarlo, ni uno le pitar a Jesús Navas en el Estadio Benito Villamarín. Querido Pedro, González, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Porque todavía ha sido días intensos, a ti todavía te dura en la voz, en todo físicamente. Ha sido una batalla importante, ¿no? Ha sido una batalla importante, pero merecía la pena, ¿no? Porque estábamos despidiendo a uno de los grandes. Sí, son días para el recuerdo, son recuerdos imborrables para la historia del Betis. Sobre todo, han hablado los compañeros de la afición y del propio jugador, que obviamente han estado indudablemente a la altura. Y yo quiero hablar del club, que también ha estado a la altura de despedir a una leyenda, no sé si a la altura, bueno, sí lo sé, a la altura de Gordillo, de Cardeñosa, de Luis del Sol, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ha tocado vivir a un futbolista de la talla de Joaquín Sánchez. No creo honestamente que lo volvamos a vivir a un futbolista de esa altura, pero sí hemos visto cómo el club ha estado a la altura de las circunstancias, tanto el domingo como el martes para la despedida, y muy orgulloso de poder vivir en esta ciudad a un futbolista como Joaquín. Os quiero hacer la primera pregunta, y la lanzo ahí a la mesa. ¿Cómo creéis que se recordará a Joaquín Sánchez en el Betis? Una idea principal de cómo creéis que se va a recordar. Y si creéis que llega tanto como a ser considerado el mejor futbolista de la historia del Betis. Por datos es el futbolista más importante de la historia del Betis, porque es el único futbolista de la historia del Betis que con la camiseta del Real Betis Balompié ha sido capaz de ganar dos títulos. No lo ha hecho nadie en la historia, solo lo ha hecho Joaquín Sánchez Rodríguez, así que sin duda, sin duda, es el futbolista más importante de la historia del Real Betis Balompié. Otra cosa que yo ya ahí no me voy a meter, ¿no? Si te gusta más el color verde o el color blanco, ¿no? Te puede gustar más un futbolista jugando, otro futbolista no. Pues a mí me impresionó más la 15, 18, 12, no sé cuántas temporadas, porque no me tocó vivirlo y no sé el dato exacto. Estuvo Cardeñosa en el Betis o las temporadas que estuvo Gordillo o mi pedrada con Fekir, ¿no? Que me parece un futbolista sobrenatural. Claro, es que depende de lo que entremos, ¿no? Porque si tú hablas del futbolista con más calidad que va a ser el Betis, no, pero estamos hablando del más importante. Claro, o lo que recuerdo yo de Alfonso Pérez Muñoz en aquella temporada 96-97. Esos son gustos, pero lo que es indiscutible es que ayer, ayer, no, el martes se despidió de manera definitiva. Lo del domingo también fue precioso y más espontáneo incluso por parte de la afición. Pero todo lo que unió club, afición, futbolista, gente que ha estado alrededor de Joaquín, se notó que se iba. Para mí, para mí, el jugador más importante de la historia del Betis y uno de los jugadores más carismáticos de la historia del fútbol, sin duda, en el club más carismático de toda España. Y porque no conozco el carisma de otros clubes de... Pero el Betis no es el mejor club de España, ni muchísimo menos. Pero el que más carisma tiene, sin duda. La palabra carisma define perfectamente al Betis futbolísticamente en España. Y evidentemente vuelvo a lo que he empezado. Yo creo que no hay duda, yo creo que estamos todos de acuerdo. Por números, porque nadie ha hecho eso, el más importante de la historia del Betis, sin duda. Te puede gustar más o menos otro, pero el más importante, sin duda. Pintero, hay siempre algunos que dicen... Ahora le preguntan a Medito, que es el más joven, evidentemente. Pero siempre en esta pregunta, en este debate que surge cuando se retira un futbolista de la talla de Joaquín, en una entidad tan grande como el Betis, siempre surge esta pregunta, no es el más importante. ¿Tú eres del pensamiento de los que dicen, bueno, valoro más a los Luis del Sol, los Cordillos, que fueron hasta ahí, o te quedas con Joaquín por lo que decía eso? Yo creo que es lo que hablábamos el lunes, Fran. Yo creo que el tiempo al final... Joaquín, a día de hoy, está colocado donde tiene que estar. Yo creo que es una de las 13 barras, como se dice, del escudo. Pero yo creo que el tiempo lo va a hacer aún más grande. Ahora mismo Joaquín se ha retirado de hace tres días. Lo vemos... De hecho, yo creo que el año que viene, la temporada que viene, vamos a seguir esperando las bromas de Joaquín en los entrenamientos, en la pretemporada. Se nos va a hacer raro ver esa primera convocatoria de Pellegrini sin Joaquín. Entonces yo creo que a medida que pase el tiempo, la gente se va dando cuenta, o el tiempo va a dar mayor dimensión a lo que es la figura de Joaquín. Y es verdad que tú ahora dices Joaquín, como decías Jesús, Cardeñosa. A mí me hubiera encantado ver a Cardeñosa jugar. Decían que era el mejor 10 que ha tenido la camiseta del Betis. Entonces, lo diferencias un poco por eso. Cardeñosa en los años 70, Luis del Sol... Sí, al final es verdad que siempre está por época. Pero es que claro, lo que dice Jesús es que ahí hay dos datos que... Hombre, yo es que hablaba con compañeros del mismo partido de homenaje de Joaquín y, hombre, parece que como que valoraban ellos más, pero con diferencia lo que había pasado anteriormente. Yo decía, pero si es que hay datos irrefutables, que estamos hablando de un futbolista que llega a los números de su bizarreta con los 622 partidos, que todos sabemos que ha estado lesionado este año, que eso es lo que le ha penalizado para superar el récord. Estamos hablando de un récord establecido que yo dudo mucho que alguien lo vaya a batir. De hecho, veíamos sobre el césped del Benito Villamarín jugadores como Raúl, como Casillas, leyendas. Y ninguno ha estado en esa cifra. No estamos hablando del futbolista con más partidos en la Liga Española, con el Betis, sí que tuvo con el Valencia, con el Málaga, pero la mayoría con el Betis, jugador de campo y el que más títulos tiene. Sí, además, queda una cosa, no es evitable la calidad que tiene Joaquín, el carisma, como decía Jesús, y es que aparte de todo eso, a mucha gente o se lo olvida o lo obvia, pero es que el mes que viene cumple 42 años. Y es que ha estado ahí rindiendo, y además rindiendo bien. No ha jugado minutos testimoniales. Es que lo valoramos poco, ahora que has dicho eso. Porque ayer veíamos además la diferencia con jugadores de su quinta. O sea, que efectivamente no vamos a hacer la comparación con Diego Tristán, que ya eso, el gran Diego, que bueno, ha sido un delantero. Diego ahora ya está disfrutando de su retirada, Pero el gran Diego, que además era un futbolista descomunal, y con el que yo he tenido la suerte de compartir este año en retransmisiones de partidos. Y bueno, lo he dicho, uno de los futbolistas de los delanteros con más categoría del fútbol español en los últimos años, pero no compararlo con el que físicamente quizás está ya más pasado, pero con otros futbolistas como Ito, como Arzu, como Juanito, que es que son contemporáneos de Joaquín. Y claro, ahí te dabas cuenta ayer de la velocidad de Joaquín, la diferencia, que evidentemente está entrenado todos los días, pero la diferencia con la edad, no le damos la suficiente importancia a eso, al sacrificio que supone, aparte del privilegio que tiene Joaquín físicamente, pero el sacrificio para estar ahí. Es una brutalidad. Si es que a Joaquín se le unen todas esas cosas, además de su sentido de beticismo, toda la explosión de beticismo que irradia Joaquín cada vez que va a cualquier sitio, que siempre tiene una palabra de Betis, ya esté en la tele, ya esté en una conferencia, ya esté... Efectivamente. Entonces, una marca betic potentísima, y a todo eso lo que tú decías, a mí, y haciendo una reflexión, la hacía en el estadio Benito Villamarín de lo que estás diciendo es, los futbolistas, hay muchos futbolistas que mantienen la línea, que tú ves al futbolista y lo ves completamente fino. Veíamos por la zona mixta pasar a Guti, a Raúl, a Julio Batista, a Van Nistel Roy, y lo veía a Saviola, finos, Juanito, finos, espectaculares. Espectaculares. Pero claro, ya lo veía luego jugar, y es que es el no entrenar, el que no le den las piernas. La velocidad, ¿eh? Y ese es el gran mérito que decía también Joaquín. A mí me duele todo, decía Joaquín, cada día cuando me levanto, ¿no? Pero claro, yo creo que le va a doler más ahora, no sé si la cabeza o el corazón, cuando se levante todos los días, y como dicen los futbolistas, no tenga ese olor a hierba mojada, que es lo que se echa constantemente de menos cuando vas a entrenar, pero al final las etapas de la vida tienen que acabarse en este tipo de asuntos, cuando te pasas factura al físico. Y además que creo que a Joaquín evidentemente le va a ser menos complicado todo esto, porque tiene evidentemente las puertas abiertas del Real Betisbalón-Pied para hacer y deshacer lo que le dé la gana. No, fíjate que os voy a preguntar ahora después por eso un poco, por el futuro y por ese tramo personal complicado que afronta Joaquín, porque esto no es tan fácil como lo podemos ver desde fuera. Una persona que lleva acostumbrada 20, 20 y pico años a hacer lo mismo todos los días y cuando llegue julio, pretemporal, sobre todo cuando llegue, esto empieza la liga. La va a pasar chunga. Joaquín lo reconocía ayer al final del partido. Pero Pedro, por rematar un poco esa primera pregunta, ¿qué opinas tú respecto a este debate de Joaquín, el jugador más importante en la historia del Betis? Si en lo futbolístico has estado a la altura de Cardeñosa, de Luis del Sol, de todos los futbolistas icónicos que hemos comentado, como persona probablemente este año es lúpulo que ha representado para el Betis. En lo futbolístico probablemente lo haya igualado, pero como persona se ha convertido en un icono único y ahí sí que estoy convencido de que va a ser irrepetible. Ya no solo por el hecho de ser carismático, gracioso, simpático, sino que siempre ha sido una persona dispuesta a ayudar a los demás y eso es lo más gratificante para cualquier futbolista y también para cualquier persona. Un vídeo para mi abuela, un vídeo para mi padre, un vídeo para mi hija, la comunión, la boda, fírmame la camiseta. Llevamos muchísimos años viendo a Joaquín horas, horas y horas firmando camisetas y eso habla mucho ya no solo del futbolista que es muy bueno y es tremendo, sino de la persona y con el paso de los años también es con lo que nos quedamos. Al hilo de lo que decía Pedro, por eso utilizaba yo la palabra de carisma, porque engloba absolutamente todo, ¿no? Voy a ir más, voy a añadir más cosas de ese tipo. El otro día con el brazalete de capitán en el estadio Ramón Sánchez Pijuán es el primero que va a acercarse a Jesús Nava cuando hay todo ese incidente con Juan Miranda, futbolista que ha estado el primero cuando desafortunadamente y desgraciadamente para todos han ocurrido desgracias como con Antonio Puerta, como con José Antonio Reyes, futbolista que ayer invita a Jesús Nava, futbolista que se acuerda de José Antonio Reyes ayer también en la zona mitad. Joaquín es un futbolista que traspasa absolutamente todo por el carisma que tiene. ¿Qué es una barra del escudo? Es que evidentemente son situaciones distintas, carácteres distintos, no se puede igualar a Luis del Sol en la manera de ser o Cardeñosa, que al final estamos hablando de, sobre todo Cardeñosa, una persona del norte o en Nahola una persona del norte con una persona criada en Cádiz, en el puerto y Sevilla. O sea, es que mezclar es una bomba de relojería eso en cuanto a buen humor. En eso no se puede comparar, pero es que rodea tantas cosas que yo creo que sin duda es el futbolista más importante. Yo creo que no tenemos que tener ningún tipo de duda en eso y es un orgullo que sea Joaquín el futbolista más importante de la historia del Real Betis balompié por todo lo que significa y todo lo que conlleva. Además que ha jugado dos mundiales, representación con la selección española infinita. Pero lo que hablas tú de carisma es que es lo que decía Pedro. Cuando hablamos de futbolista más importante hablamos de muchas cosas lo que decíamos. Fue un futbolista que ha tenido más calidad o puede ser Feguil perfectamente. Seguramente sea uno de los mejores que hayan pasado por el Betis o de los que más categoría tiene a lo largo de su historia. Pero es que para este debate un poco situar una figura la más importante de la historia de un club se engloban muchos factores y además de lo futbolístico en Joaquín es que lo decía Pedro ese detalle con cada aficionado tú le preguntas a cualquier Betis en los aledaños del estadio y yo lo hacía recientemente y te hablaban de cómo vas a recordar Joaquín una buena persona siempre ha tenido un detalle y te contaba las personas mayores una anécdota una vez mi nieto tenía un problema y le mandó un vídeo y estuvo ahí con su sonrisa y a cuánto lo decía Pedro a cuántas señoras a cuántas abuelas del Betis a cuánta gente que siente al Betis tan dentro alegra Joaquín simplemente con un gesto siendo él el que más se tiene que parar el más solicitado y llevándose una hora firmando me comentaba el otro día Antonio Callejón compañero de de Gol y de Movistar que en una pretemporada lo recordaba me decía había 5.000 personas en la grada y si no le firmó se hizo una foto con cada una de las que había allí no se la hizo con ninguna porque estuvo una hora dando vueltas entonces te digo nunca sabemos todas las cámaras que hay pendientes de Joaquín y nunca hemos visto un mal gesto ni siquiera un irse porque me tengo que ir estando ahí y yo creo que esa representación que hace del Betis esa imagen lo decía Jesús esa imagen que representa y que lleva por bandera por todos los lugares del mundo del Betis y de Joaquín que sean uno solo yo creo que eso en fin lo convierte yo estoy con Jesús sin ninguna duda en el futbolista más importante de la historia del Real Betis Balompié ahora vamos a tratar un poco ese tema del después pero antes quiero preguntaros Tintero ese bueno ese momento momentos de Joaquín en el partido homenaje esa salida y sobre todo yo creo que analicemos analizaremos un poco esa retirada del césped en ese cambio y ese final ¿cómo lo viviste? Sí, yo mira lo dije lo decía el lunes y es que soy de lágrimas de lágrimas difícil yo creo que ayer el Betis que estuviera en el estadio o incluso el que estuviera en su casa ese momento de túnel de vestuario no se esperaba a Joaquín encontrarse con su mujer y con sus dos hijas yo creo que ese momento al que menos se le pusieron se le puso nudito en la garganta y sobre todo es que lo contaba él después en el postpartido en imagen que nos lo pone nuestro realizador lo contaba él en el postpartido ese momento de la soledad del futbolista que se da cuenta que se acabó que ya efectivamente que ya no va a tener que volver ahí a entrenar va a dejar como decía Jesús de oler esa hierba mojada yo creo que en ese momento de soledad de Joaquín en el vestuario se le caía yo creo que se le venía encima todo lo decía también él que ha sido un mes muy duro de emociones entonces fue la verdad es que la verdad es que duro porque es verdad que Pedro por ejemplo es joven pero yo me he criado o con conciencia yo soy del Betis de Vidaco ahí empecé yo pero era muy chico pero si es verdad que el fútbol con conciencia yo lo vivía con el Betis de Joaquín yo me he ido a la ciudad deportiva me he cogido tres autobuses y me he ido a ver a Joaquín o sea yo he visto a Joaquín desde que empezó y la verdad es que yo creo que se nos queda un poquito de de alma y de corazón con la retirada de Joaquín porque ya te digo si es que aparte solo tenías que ver las caras de la gente en el estadio es que lo vemos en imagen porque sigues viéndolo eso ese momento en el que en el que se encuentra con con su familia y además por cierto televisivamente espectacular tanto por parte de entiendo la realización de media pro los compañeros de la sexta quedaban el partido y también por el propio Betis que facilita eso y que fíjate al final muchas veces ruimos un poco de los medios y nos permiten tener una imagen para la posteridad como esa que yo creo que la seguiremos viendo cuando pasen los años y se nos seguirán poniendo los pelos de punta de decir Joaquín porque además cuando entran no sé si a ti te lo parece cuando entran ese túnel de victorio pareces como la última parada del viaje sí fíjate a lo mejor es un poco impopular lo que voy a decir pero fíjate que a mí me pareció más emotivo por lo espontáneo esos dos minutos un minuto y medio del descanso del partido frente al Valencia cuando no se termina de pitar el inicio de la segunda parte y la gente que también creo que hubo 55.000 o 56.000 aficionados en el partido del Betis Valencia se puso como loca a hablar y a cantar Joaquín y o capitán yo creo que ese momento fue por lo que significaba porque ahí la afición de Carnet el bético de socio el que ha sufrido el que le gritó capitán este es nuestro reconocimiento a Joaquín y lo de ayer ya venía post lo que pasó frente al Valencia y un poco que se sabía porque la gente y nosotros fuimos al partido homenaje a Joaquín pero hasta este momento estoy contigo porque yo creo que además ese reconocimiento que tuvo ante el Valencia donde ya he hecho muchísimas lágrimas le permitió disfrutar el partido en la previa pero yo creo que aquí al final siempre con la familia te toca ese punto claro esa era la segunda parte pero evidentemente después cuando se ven las imágenes de cuando se retira Joaquín y se encuentra su familia en el túnel de vestuario y él dice hasta aquí hemos llegado este es nuestro camino ahora me vais a tener que aguantar de otra manera y muchas gracias por todo porque también es una manera de agradecer porque los futbolistas tienen sus cosas tienen sus cosas del día a día pero también voy a añadir un detalle más por lo que sé que significó para Joaquín por lo que sé que significa de buena mano y de bueno lo sabemos todos pero ese mundo para Joaquín la vuelta al ruedo que le hicieron sus amigos toreros eso es muy importante Joaquín tiene tres pasiones en su vida una es el Betis otra es su familia y otra es el mundo de los toros y que saliese de manera espontánea todos sus amigos toreros y le diesen una vuelta de honor a su maestranza particular que es el Benito Villamarín y es la manera donde él ya que no ha sido torero ha sido futbolista ha podido demostrar su arte yo creo que eso a Joaquín le llegó junto con lo de su familia ayer y a la afición evidentemente especialmente al corazón creo yo fíjate que ahora al hilo de lo que tú comentas vamos a escuchar ahora a Joaquín hablar precisamente de lo que decía Jesús de lo especial que era para él esa vuelta al ruedo pero antes para que no se me pase en Pedrito que está ahí que quiere gran estrella también del homenaje a Joaquín quiere hablar lo tengo que decir desde el primer fotocall ya en el gol hasta el último hasta el último hasta el último fotocall hasta el último fotocall o sea lo vivió intensamente podemos decir que lo vivió muy intensamente espectacular en todos los aspectos de Don Pedro que siempre es uno de los grandes periodistas de la ciudad la magia la magia de Denilson y la magia de Pedro González en el pre y en el post absolutamente pero Pedrito antes de escuchar a Joaquín Sánchez en esa zona mixta que va a hacer alusión a lo que decía Jesús y que merece la pena escucharlo por esa emotividad yo creo que recogió un poco todo esto que estamos hablando ¿qué te pareció ese momento de la despedida de Joaquín cuando se retira ese encuentro con la familia? yo de estos dos días Valencia y el martes me quedo con dos momentos el primero cuando he sustituido y besa el césped creo que ahí a todo el Villamarín ese pellizquito se le cogió y el segundo cuando se está cambiando se está quitando las botas y suelto un comentario como de pues ya está se acabó y cuelga la camiseta besa su escudo se queda ya sin camiseta y da la impresión de que la retirada es sobre todo porque ya de corto no lo vamos a ver vestido es decir ya obviamente deja de jugar pero el hecho de verlo vestido de corto cambiándose con su camiseta la soledad del vestuario es una escena para la posteridad y para el recuerdo de todos los béticos así que yo dentro de todo lo que hemos vivido en estos días que han sido un sinfín de situaciones me quedo con eso cuando besa el césped a lo Capi hace ya bastantes años y la soledad del vestuario que representa muy bien lo que va a ser el post futbolista gracias a Jesús también Capi tan Capi ahí repartiendo en el centro del campo pero sí sin duda esos momentos lo que decía Jesús ese momento ante el Valencia en el descanso con esa ovación improvisada y se paró del partido que por cierto estuvo muy bien el árbitro ahí que otras veces lo estuvo muy bien al Verona en este caso todo lo mal que estuvo pitando un penalti que no existía efectivamente por eso te digo vamos a valorar un poco que no se cargaron un momento histórico que te digo una cosa con la temporada que llevaban los árbitros vamos no me hubiera sorprendido lo más mínimo que hubiera pitado a los 10 segundos y se hubiera cargado allí toda la estampa pero bueno es verdad que también el Valencia está jugando el decenso y supo aguantar el árbitro ahí yo creo que ahí estuvo eso es lo mejor que hizo en el partido pero y los momentos que decía Pedro cuando se retira con ese beso al césped y esa imagen que nos dio ya les digo yo creo que la recordaremos conforme pasen los años y me parece una imagen bestial vamos a escuchar al protagonista a Joaquín Sánchez en esa zona mixta posterior al partido en el que todavía se reflejaba esa emoción y además lo explicaba él muy bien vamos a repasar esa emoción del partido todo lo vivido y también lo que viene todo decía Joaquín Sánchez a Ruy Espartaco a mi compadre Manuel Jesús El Cid a Jesuli a Manuel Escribano a Ciento a quien estaba por ahí a Ambel a quien más yo que sé que emoción Dios mío de verdad que no me lo esperaba ha sido algo que bueno que como ellos saben lo que yo siento y lo que yo y que yo me siento torero pues joder me han regalado esa vuelta hombre gracias no me lo esperaba tío ha sido emocionante no pero no han podido 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 pararlo esta gente imagínate como son Joaquín ¿puedes definir la noche como la más feliz de tu vida? sin ninguna duda las noches más especiales de mi vida porque porque es difícil es difícil tener momentos así tan tan seguidos y tan tan emocionantes reunir a tantísimas leyendas gente gente que estaba en el hotel y estábamos allí y yo veía que y yo y se abrazaban y le veía la felicidad que tenían joder pues ya eso a mí yo digo pues ya esto a mí me vale porque dándome las gracias Joaquín gracias por contar conmigo yo digo gracias de qué no ha habido uno no ha habido uno que yo no lo haya llamado que no me haya dicho Joaquín lo que necesite es que ahí te demuestra el respeto y la admiración que nos tenemos y ya te digo lo de hoy ha sido especial y y la afición Dios mío si es que es la mejor afición del mundo si es que no se puede decir otra cosa 60.000 60.000 personas tío de verdad que nosotros le hemos puesto mucho cariño mucha dedicación la gente del club de protocolos se ha matado día y noche mi repre yo ayudando en lo que podía pero de verdad esto ha sido ya ha sido cumbre cumbre y me voy satisfecho y feliz porque yo creo que la gente ha disfrutado ha visto jugadores de época ha visto jugadores que que estaban felices y eso para mí era lo fundamental así que me voy feliz porque cuando ha visto esa imagen en el video marcador antes del partido que se te ha pasado con esto muchas cosas tengo la suerte y privilegio de haber vivido momentos muy bonitos muy bonitos durante mis 23 años como futbolista profesional haber conocido a tantísima gente haber disfrutado de tantos momentos son muchas cosas pero sabéis que me quedo siempre con con el principio con esas idas y venidas del puerto a Sevilla con con mi tío con mi gente con con los principios que siempre son duros pero te hacen te hacen fuerte y te hacen tener los pies en el suelo para cuando llega el éxito y afortunadamente he podido vivir mi carrera con mucha felicidad con mucha gente y eso es lo más bonito que me voy a llevar oye has llorado mucho cuando paras de llorar pero te has río también algunos están un poquito pasados oye o te están y te le van a ver no, no algunos tienen menos jesura que una cómoda algunos están tiesos de verdad pero y eso no tiene mérito de decir joder yo no estoy pero por mi guaki chapó tú te ves así en un tiempo no, no pues no puedo decir nada porque porque si digo que no y de aquí a dos meses me pongo como como busca o sea que es difícil porque al final mantener ese nivel de de profesionalidad a la hora de mantenerte cuidarte de entrenamiento es muy complicado mantenerte con la de años que te han llamado Joaquín el de los chistes ¿qué se te van a decir ahora Joaquín el llorón? porque está emocionando a todo el mundo todo el rato sí, es verdad es verdad estoy muy sentimental cuando uno cuando uno empieza a cumplir años se vuelve vieja y llorona y quejosa pero bueno bueno llevo más tiempo llevo más tiempo llorando llevo llorando Angulo que rápido te he visto Joaquín hay gente que tiene tu edad que también están bien como Rubén Castro como Pérez Peña sí, bueno es que Rubén sigue compitiendo y sigue estando de lujo Rubén por él no pasa el tiempo tampoco y Miluki que todavía está más o menos y no sé todavía jugadores que se mantienen muchas gracias muchas gracias gracias familia a vosotros también muchas gracias por todo ahí estaba el gran Joaquín Sánchez bueno es que daba mucho o sea hablaba de la emoción de lo que decía Jesús de lo especial que fue para que aparecieran los toreros son los toreros que aparecieron allí y allí a los de seguridad había una taquicardia porque este partido está tan tranquilo y ahora no van a formar quien le está hubo confusión hubo confusión incluso de algún que otro compañero aludiendo a la espontaneidad de alguno del público pero no eran los toreros que precisamente son espontáneos en eso cuando se salta a la plaza a llevarse a hombro a los toreros a las primeras espadas a las primeras figuras es una manera espontánea que tiene de reconocer eso y por eso decía que yo creo que eso le gustó mucho a Joggy pero hubo una cierta confusión porque no se esperaba claro no se esperaba y hubo algún frenazo hasta que ya se reconocieron las caras y ya llegaron los organizadores responsables a decir oye dejadlo que esto es un detalle que van a tener los pobres de seguridad imagínate dirán yo que voy a tener que conocer aquí aunque había alguno un torero más conocido como Padilla que tú lo puedas conocer más físicamente el comandante Lara también por allí sí 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 por favor yo yo hubiera visto comandante Lara comandante Lara me voy a acabar y tirando una alfombra roja aquí hasta Joaquín tío habrá alguien con más arte el comandante Lara Tintero por favor pues fíjate tú además lo que dice Jesús yo me imagino disfrutón de Joaquín un momento disfrutón pero yo creo que a lo de seguridad no haré preguntas sobre cómo acabaron esta gente en el postpartido que es una fiesta espectacular y acordea a la figura que se retiraba también te digo que yo creo mucha gente hubiera preferido pagar también para poder ir una entrada una buena idea que le das a Arbet tú siempre le das buenas ideas y está lo que me parece que no cabía tanta gente en el local os sorprendería cuánta gente cabe en ese lo digo no por tema que está Pedrito está deseando saltar no quiero que desvele no quiero que desvele de récord yo no he desvelado nada no pero claro le estás poniendo ahí un poquito hablando de de donde él desarrolló su juego después en el postpartido y entonces va a saltar y puede decir algo que nos comprometa hay que guardar la confidencialidad de lo que ocurrió allí no que lo decíamos Joaquín que disfrutó muchísimo y quiero hacer un poco hincapié antes de que pasemos a los temas principales creo yo que fue un poco rememorar todos los futbolistas que tuvimos allí temas Jesús Navas y temas Ceballos pero antes por terminar Jesús hablabas tú del día después lo decías Joaquín ahí cómo va a ser y la familia el papel importante que va a tener la familia que lo va a sufrir porque ese hombre cuando se despierte en las mañanas de julio en pretemporada todavía va a tomarse unas vacaciones largas y todavía no lo echa mucho de menos pero cuando en agosto llegue la primera jornada de liga aguantar Joaquín Sánchez en casa va a ser complicado lo reconocí al ayer yo creo bueno y se vio en su documental haciéndose la casa la que tenía los dos formas entre Joaquín y Susana pero yo creo que no se sabe porque yo creo que Joaquín y el propio club aunque tengan tres o cuatro opciones todavía no tienen claro pero yo creo que un futbolista que deportivamente todavía tiene el respeto de tantos del vestuario debería estar ligado al vestuario eso es una opinión muy personal eso no es lo que vaya yo creo que es lo que le apetece él también yo creo que él todavía el hecho de poder estar en el vestuario son amigos tiene a muchos amigos en el vestuario la relación con Pellegrini que es ideal que él todavía entiende de que va de que va la película de fútbol y que puede dar perfectamente consejos a los jóvenes y estar allí al igual que está una figura como Alexis por ejemplo en el día a día en la ciudad deportiva en los partidos yo creo que la figura de Joaquín para el día a día para el partido para los entrenamientos para el viaje para cuando salga el Betis de Sevilla a competir yo creo que sin duda tiene que ser al menos el papel que yo le veo a Joaquín el de el de como el que tiene Alexis un representante en el vestuario de la primera plantilla que ayude y que también sirva de enlace es verdad que ahora vamos a escucharlo que vamos a dar paso a ese tema de Ceballos es el que hay mucho que hablar y ahí precisamente él desvela un poco cuál va a ser esa función me estaba haciendo muchas gracias porque estaba pensando te acuerdas en el acto de despedida que ya fue muy emotivo también y mira que todavía quedaba para que terminara la temporada que decía Joaquín bueno pues yo ahora cuando termine ahora es lo mismo que hace Gordillo iré allí a pegarme mis paseos por la ciudad deportiva y dice iré allí a ver alguna churra que se puede decir como la terminología futbolística pero con el arte que tiene Joaquín que claro que representa un poco como un baño ahora eso y que va a darse allí paseíto como jubilado tintero claro es que al final Asunzado también dice que han recibió a Joaquín en un nuevo club ahora enseguida vamos a escuchar al gran Marcos Asunzado lo de jubilar no lo digo yo es que al final yo creo que Joaquín también lo dijo que él no se veía en el consejo no me cabe duda que el consejo de administración del Betis se le ha ofrecido formar parte de ese consejo de administración pero yo creo que el mismo Joaquín no se siente no se siente cómodo en esos quehaceres como decía Jesús yo creo que lo ideal o el puesto que más se asemeja a los que todos pensamos que le viene como anillo al dedo a Joaquín es una lesis un enlace entre jugadores y si puede ser planta nobre no olvidemos que Joaquín tiene un pico de acciones y al final no lo deja ser dueño del club pero es verdad que es que no me entra a la cabeza alguien más perfecto como para hacer un enlace un nexo entre planta noble y jugadores o como ahora veremos en el vídeo que tú has comentado una especie de anfitrión del Betis o para si hay algún jugador que esté pensándose si venir o no al Betis que eso lo sabemos que lo hacía Serra que lo ha hecho Alessi el explicarle a un jugador que es el Betis obviamente consejeros lo pueden hacer pero yo creo que como un jugador que ha estado en ese vestuario en ese estadio en el CESPE pueda explicar a un compañero lo que significa jugar en el Betis yo creo que eso el club tiene que aprovecharlo y creo que los tiros van a ir por ahí un poquito de enlace ¿no? Pedro y bueno siguiendo representando al Betis que es lo que mejor hace Joaquín yo tengo una duda porque después de 23 años en la élite no sé si a Joaquín le apetece estar tan cerca del vestuario y sobre todo formar parte del día a día mi impresión es que igual al menos estos dos primeros años igual se queda un poquito más al margen y no quiere tanto día a día tanto entrenamiento en la ciudad deportiva tanto viaje estar un poco más con la familia sin lugar a dudas si a Pelegrín le damos a elegir ahora que pierde al futbolista seguramente quiera quedarse con la persona dentro del vestuario pero tengo yo esa impresión de que a Joaquín quizá le apetece un poquito más de descanso de tranquilidad y quizá ser una figura algo más similar a Rafael Gordillo que hace un trabajo espectacular pero mucho más al margen de ese día a día como digo y del trabajo en la ciudad deportiva hay que tener en cuenta que yo lo decía por una opinión simplemente la opinión de lo que yo creo que funcionaría es indudable y tú conoces bien aquí y lo que tratamos de cerca yo creo que es lo que tiene en mente algo que también le permita alternar algo que le permita alternar también con sus proyectos televisivos ahí es donde yo iba que es donde también evidentemente tiene muchísima fuerza el argumento de Pedro también en estos dos primeros años tendrá que Joaquín organizarse el resto de su vida que va a tener ahora un papel evidentemente también dominante todos los proyectos que tenga a nivel mediático Joaquín o laborales fuera del Real Betis Balompié tendrá que también ponerlos en orden para poder establecer también si la implicación es como decíamos tan al día a día de élite absoluta o si es un más segundo plano entonces todo eso hay que medirlo es que fíjate que es muy interesante eso porque yo creo que el Betis otras cosas no lo habrá gestionado bien pero el tema de esa imagen y ese poder mediático que le da Joaquín que al final eso repercute en el club económicamente deportivamente en todos los sectores que hay muchos en fin los que son más amantes del fútbol tradicional que critican mucho esa función variada de estar siendo futbolista y estar también haciendo otras cosas pero yo creo que el Betis y además lo demuestra el presidente Ángel Aro en el discurso final a mí me sorprendió porque como tú dices va a haber ahora un periodo en el que Joaquín primero tiene que adaptarse a su nueva vida que eso no es fácil psicológicamente que le va a ayudar el estar tan ocupado como él porque tiene muchos proyectos pero que no va a ser fácil con lo cual sabíamos que iba a estar ligado al Betis sabíamos que va a tener esos proyectos televisivos pero no sabemos en qué punto iba a estar esa implicación con el Betis y a mí me sorprendió no sé si a vosotros ayer lo tajante que fue el presidente de decir no Joaquín tú vas a seguir y tú estás implicado en este proyecto y vamos a hacer un Betis grande supongo que además miraba a Catalán un poco al estadio yo creo que un poco en el salto que quieren darle a ese Betis que sabemos que económicamente viene en una situación complicada con lo cual me sorprendió que ya acercaran tanto Joaquín de forma inmediata no es ese proyecto futuro y que el propio Joaquín también y ahora lo vamos a escuchar hablar en el tema de Ceballos como que esa iba a ser su función de atraer a jugadores con lo cual no esperaba yo sabemos que le van a dar esas vacaciones amplia a Joaquín para que se sitúe para que tal tiene sus cosas con la tele me sorprendió para bien que ya se le considere tan cerca del Betis en un tiempo de plazo tan corto sí sorprendió yo creo ese discurso de Aro o por lo menos dio a entender que las líneas maestras de lo que va a ser Joaquín en el Betis a partir de ahora ya están tomadas obviamente si no recuerdo mal creo que Joaquín también lo dijo en el acto de despedida pero más pero me refiero que dijo que estuviera donde estuviera tenía que aprender claro exactamente eso te digo pero era un poco como más a largo plazo entonces yo entiendo que sabrán más o menos por dónde van a tirar pero entiendo también que no lo van a dejar que no lo van a dejar solo que van a tener que poner en un apartado en un departamento en el que esté acompañado de gente porque obviamente Joaquín de fútbol lo sabe todo de jugar lo sabe todo pero en las nuevas funciones además lo dijo él dice yo solo sé jugar solo sé de fútbol solo he jugado a fútbol entonces yo creo que ahí el club va a hacer también una buena labor de acompañamiento a Joaquín de asesorarlo y no cabe duda que como bien ha dicho y ahora veremos las palabras de bueno ahora esto es lo que me va a tocar tocar hacia mí así que veremos a ver pero a mí al Y me dio la impresión de que tienen bastante claro por dónde van a ir los tiros está encarrilado fíjate vamos a escuchar y pasamos ya a otro gran protagonista quizás al otro gran protagonista desde el punto de vista del veticismo Dani Ceballos el futbolista anhelado que parece que la situación económica hace muy difícil su llegada por aquello de que parece que va a renovar con el Real Madrid pero que los guiños constantes de Ceballos y del propio club tienen ilusión al veticismo esa es la realidad que hay en la calle esto decía Joaquín sobre esa posible llegada de Dani Ceballos oye te vas ahora se queda un hueco muy importante en la plantilla por aquí está Dani Ceballos ¿me recomiendas que se venga o qué? bueno yo voy a intentar de de que no cobas perdón disculpadme que no paran de preguntarme esta gente que bueno yo ya ese es mi papel de alguna manera intentar de ahí de trainar y que se quede él sabe que tiene la puerta del Betis abierto ya la habéis podido comprobar el cariño y y bueno lo que significa Dani Ceballos para el Betis así que cuando él quiera esta es su casa eso ahí estaba haciendo fuerza ahí estaba haciendo fuerza Guaquín utilizando ya bueno en fin un poquito todas las artes porque esto tiene mala pinta pero la ilusión está en el Betis fíjate que yo te voy a agarrar con fuerza ese argumento porque yo creo que estaba poniendo Joaquín la primera piedra y yo creo que estaba dando incluso el discurso del club que se me entienda aquí está el Betis Dani cuando tú quieras venir aquí está nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar las puertas abiertas las tiene esta es tu casa ya te hemos demostrado que la gente quiere que vuelva Joaquín lo que hace ayer es lo que está haciendo el Betis yo puedo llegar hasta aquí estas son mis condiciones Dani ahora pon de tu parte lo que pasa que ahora hay que ponerse también en la otra parte y hablar de Dani Ceballos y entender la tesitura de un futbolista de 26 años que el Real Madrid le pone encima de la mesa una oferta de en torno a 5 millones de euros limpios por 3 años cada año entonces evidentemente ahí hay que ponerse en la situación de un futbolista profesional y de y de los deseos del futbolista profesional pero Joaquín ayer yo creo que hizo el primer servicio si estamos hablando de que puede ser un futbolista que ayude a a que jugadores de talla mundial lleguen o europea lleguen al Real Betis a lo en pie evidentemente puso el primer paso porque yo creo que además dio la propia teoría del club ¿no? yo puedo esforzarme hasta donde puedo esforzarme y esto es tu casa y si no tiene que ser ahora va a ser dentro de 3 años si no va a ser dentro de año y medio pero que sepas que esta es la situación en la que hay pero también hay que entender que a día de hoy las diferencias son abismales y en el fútbol no hay nada imposible pero si hay cosas que son más probables y otras más improbables y hoy en día es muy muy improbable que Dani es que el tema está en un poco cómo se ha gestionado esto porque es que la ilusión ya es que vayamos más leo de lo que pase la ilusión en la gente está se ha actuado de una manera por el jugador por el propio club con ese vídeo promocional en el partido haciendo guiño de Ceballos la gente está muy ilusionada porque además el Betis necesita un aire nuevo una nueva figura y claro que es mejor para el Betis agarrarse que Dani Ceballos y Pedro lo veíamos es que lo estamos viendo en las imágenes la ovación atronadora todo el estadio se preguntaba mucha gente de Madrid oye qué diferencia había entre el partido de liga que parece que no lo querían y le pitaron mucho evidentemente es que yo creo que el partido de liga el Betis distinga al enemigo en ese caso en el rival en un partido de liga y no va a regalar nada porque el Betis está compitiendo por lo máximo pero si es cierto que ha cambiado la tendencia la gente se deja llevar por esa ilusión y la ilusión que se ha despertado está ahí y los sentimientos del Betis estaban ahí en esa ovación sí también el club ha alimentado esa ilusión con el tema del vídeo del auxilio me desmayo el dinosaurio el calma ceballos qué daño hizo la tortuga de Mbappé bueno ya tiene la tortuga de Mbappé ya se ha desbordado todo y ya la gente la gente con los iconos es muy en papel Real Madrid este culebrón y te digo Dani hay que reconocer que Dani además ya compartiendo veía una historia compartiendo no sé si era un amigo un preparador físico despidiéndolo y que ya no sabe si el Betico atacado porque si lo está despidiendo por las vacaciones espérate había algunos Beticos decían espérate que lo está despidiendo a ver si se va es que claro es muy culebrón esto con Florentino a mí me resulta extraño tanto guiño tanta indirecta tanto corazón verde cuando por todas las informaciones que nos llegan es prácticamente imposible que vuelva al Betis a mí honestamente la sensación que me dio ayer a mí lo comentaba con un amigo después era como si fuera un futbolista que pertenece al Betis y que sabe que ya está vendido y que se va a hacer oficial a su venta es decir el aspecto el aspecto de la despedida de la pena por la ovación que se está llevando pero que sabe que no va a tener continuidad en fin solo son sensaciones personales pero por sus gestos y demás a mí me dio la sensación de que él lo agradeció personalmente que quería la ovación pero que tiene muy claro que o ha renovado ya con el Madrid o que está prácticamente hecho y que no va a volver al Betis en el futuro pues igual se hace pero también a mí al menos la impresión que me da es que la afición está muy quemada con este tema porque es verano 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 lo mismo y el Betis es que económicamente no puede competir con equipos de ese nivel por cierto yo creo que no voy a decir con razón pero puedo entender y justificar a cierta parte de la afición que se enfade con Dani Ceballos con los guiños constantes y después hablando como se habla la ciudad de Sevilla si está dando constantemente ojana a la afición del Real Betis balompié para luego para luego no llegar pero ahora también entonces hay que enfadarse con el club porque el Real Betis como club para mí al igual que creo que Dani Ceballos comete un error haciendo tantas cosas de ese tipo el club Real Betis balompié comete un error haciéndolo también porque está dando ojana a la gente y está ilusionando a la gente porque eso es un vídeo oficial del club Real Betis la cuestión es que de Ceballos no nos extraña ya claro es que el problema no es que Ceballos suba una historia dos historias con corazones verdes cuando el Bético no estaba ilusionado yo creo que el Bético lo que se estaba esperando era lo de todos los veranos ahora sí ahora no ahora renueva ahora viene el problema es que cuando un vídeo oficial para la despedida de Joaquín obviamente el club es el que le da las indicaciones al jugador de más o menos mira pues dime esto si quieres jugamos con esto filtro tintero claro que el club mande ese mensaje que está cerrado claro es lo que dice Pedro y te pregunto es que ¿qué opinión tienes tú de esta gestión lo decía Jesús tanto del futbolista como del club porque la realidad es que pase lo que pase eso puede desgastar mucho a la afición de cara a una posibilidad de futuro que ya te digo yo a mí creo que es que esos guiños constantes lo lastrarían y es que se está jugando al final con la ilusión de la afición eso es una realidad o sea el Bético está muy ilusionado y como después no tuviera a Ceballos y bueno encima por la situación económica del club que no es fácil ya no te venga ni una cara porque dices tú bueno si no viene Ceballos pero viene Aguar o alguno de estos bueno pues te enganchas ahí que si Fekir que bueno lo de Fekir la ilusión seamos realistas todos nos gustaría que Fekir estuviera en septiembre octubre ya volviendo a ser el Fekir de siempre porque lo recordamos y hemos visto lo que lo ha hecho de Menor Betis pero tenemos el ejemplo de Suso una lesión larga y el futbolista después ha necesitado 5 o 6 meses para volver hasta a su nivel que recordemos que Suso ahora reciba mucho elogio en el Sevilla pero que hace 3 o 4 meses lo querían ceder y prácticamente lo querían regalar por el ritmo que tenía con lo cual futbolista necesita recuperación el Bético necesita esa ilusión la economía no parece que vaya a permitir que lleguen futbolistas como Aguar que bueno todavía te puede dar un salto el Bético quiere dar ni Ceballos claro se lo pones delante Tintero es que ese es el problema es como ofrecerte el temante cuando el Bético no esperaba un día el Bético sabía económicamente como estaba sabía que el Madrid lo que ofrecía Ceballos sabía que el Madrid se ha desecho o ha perdido a 7 o 8 jugadores entonces yo creo que el Bético más o menos estaba en lo que decía Pedro en el verano de sí y no pero ves ese vídeo o el oficial del club que no es un vídeo que Ceballos ponga en sus redes sociales y tú quieto que si dicen esto en el club es que algo hay ¿qué pasa? es que ha sido como una escalera del no al sí ahora viene el palo este de la información de Bic Soccer de la ampliación de Capital y dice bueno es que es irreal ¿cómo vamos a traer a Ceballos? que el Madrid le está ofreciendo lo que ha comentado Jesús ¿cómo lo vamos a pagar? con el problema añadido de que el Betis va a necesitar un sustituto porque Fekir noviembre diciembre y lo que hablamos el lunes que no es la rodilla que después de la rodilla es el coco además imagino que Pedro también va por la misma línea al Culebrón Ceballos se le une las características contractuales actualmente de Ceballos quizás ese guiño que lo haga el Real Betis Balompié a un futbolista que le quedan tres años de contrato en el Real Madrid que tiene una cláusula de rescisión de 150 millones de euros que se está saliendo pues mira como sabes que materialmente es imposible que tú llegues a ello como lo de Haaland con Juan Guzmán efectivamente aquí está Haaland que se viene para el Betis lo dice el capitán de la primera plantilla del Betis o Fabián que está en el PSG con contrato en vigor pues dices tú mira el ejemplo de Haaland es perfecto pero claro un futbolista que está libre que no juega nada nada quiero decir o sea no juega que es un futbolista que le viene al pelo al Betis porque hemos visto la falta de creatividad ofensiva que ha tenido el Betis los últimos seis meses de temporada canterano canterano Betis que viene que importa que en la afición del Betis importa que hace dos semanas ocurriese lo que ocurrió en el Ramón Sánchez Pijuán con la camiseta del Madrid porque importa porque motiva más al Betis de cara a que un futbolista vista su camiseta que haga eso en el estadio del eterno rival y el guiño lo que ocurre con Miranda etcétera y el momento en el que nos quedamos huérfanos que el Betis se queda huérfanos de su imagen de cantera por eso efectivamente es que se unen tantas cosas que con Dani ya se está acostumbrado pero si lo hace el club a mí ahí no estoy de acuerdo con ti mira que lo logriamos veces al club cuando hace las cosas bien por ejemplo como comunicativamente el partido homenaje como se vendió todo espectacular la facilidad que dio pero en este tema en este tema de gestión deportiva fíjate que que auguro que la próxima semana entraremos en temas complicados con esa ampliación de capital lo que puede suponer eso que ya son términos más económicos y más complicados pero es que es lo que dice eso es que lo que no podemos negar es que la ilusión está en la calle el beticismo que era Dani Ceballos lo necesita y el club ha alimentado eso y eso se puede convertir en una situación muy difícil que era innecesaria absolutamente innecesaria al menos por parte y también para el futbolista pero es lo que dice eso bueno el futbolista ya es verdad que le gusta el juego él entiende esto así y bueno para algo y un poquito el ejemplo de Mbappé que al final que yo creo que también Dani debería ser lo suficientemente inteligente como para saber que fijaros como acabó por ejemplo la afición del Madrid con el Mbappé el mejor futbolista del mundo de largo el Madrid necesitando estrellas como el Comer y hay muchos madridistas que todavía no quieren porque acabaron bueno hasta ahí de sí no pero sí pero no pero sí pero no entonces yo creo que tensar tanto la cuerda e ilusionar al Betico tanto también te digo que hay una diferencia creo en esa parte del culebrón que es que si el Betis fuese verdad por Dani Ceballos Dani Ceballos sería futbolista del Betis pero eso Dani lo sabe claro esa 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 es la esa es la diferencia que el Madrid fue toma quien va a pedir o no quien va a pedir o no y el Betis con Dani Ceballos está tirando tirando de la cadena y tirando de la cadena Dani sabe las condiciones que tiene el Betis hasta dónde puede llegar el Betis soy inconsciente por mucho que no puede tirar te quiero decir saben que el Betis no va a llegar a 5 pero entiendo que puede decir oye pero bueno a lo mejor puede llegar a 3 y medio por ponernos en pero es que el Betis no va a llegar a 3 y medio pero eso te quiero decir pero pero sabe que a 5 no se puede llegar cuánto se tiene que pero no me quiero ir de de la escaleta pero es que va a pasar constantemente este año en el Betis Frank es que va a haber un momento en el que el Betis lo haga porque es que estamos hablando de que gana 6 millones creo netos en el Leicester a Jose cuánto se tiene que rebajar el sueldo a Jose para jugar en el Betis este año es una millonada es que rebajándose el 50 es que eso es eso es una locura eso no es una barbaridad eso es una locura para un futbolista a esos niveles rebajándose el 50% de su ficha lo mismo el Betis no puede pagarle 3 millones limpios a Jose claro y sin lo mismo no puede pagar entonces hablando de eso es que el Betis va a haber un momento determinado en el que tenga que dar un salto si quieres a un equipo competitivo por derecho como le está diciendo a Pellegrini entonces dicho todo esto bueno pues si que yo puedo entender que tú digas yo no puedo no puedo no puedo vale no puedes por eso volvemos a lo anterior para volver a retomar el tema entonces el guiñito ese desde un desde un desde proyectado directamente desde un sitio oficial del club eso no puede producirse entonces estás ilusionando para nada le estás dando ojalá a la gente y además en el momento de mayor efusividad o explosión en redes sociales de ese guiño de ese guiño de claro no no y además que lo habéis comentado todos que es que se juntan muchos factores y eso hace que bueno vamos a ver vamos a ver ahora las próximas semanas otra cosa que se haga una empleación de capital perdón otra cosa que se haga la empleación de capital y el Betis sea el City dentro de 10 días que no lo sé que no lo sé que eso es lo que abordaremos en breve semana pero lo que está claro es que hay dificultades económicas que vamos a ver que esa ampliación de capital va a traer dinero pero hay que ver a ver qué consecuencias tiene eso que no hablar lo que sepan los expertos pero en cualquier caso plantea una situación para el club es difícil y que vamos a ver ahí la figura de Ramón Planez nos quedamos sin tiempo porque nos tenemos que ir a publicidad vamos a seguir aquí todavía en la mesa pero yo quiero despedir como se merece y agradecerle que haya estado aquí al querido Jesús Borrero nada amigo a ti como siempre y para hablar además de un mito y de una leyenda que además te trata con tanta humildad en el día a día todavía muchísimo mejor es un placer tenerte aquí efectivamente seguimos con Pedrito con Trintero todavía nos queda mucho de lo que hablar aquí en Grada 101 Especial Joaquín Sánchez seguimos aquí en este especial de Grada 101 Especial homenaje a Joaquín Sánchez después de de esta despedida de esta retirada que hemos vivido en las últimas semanas en los últimos días y que bueno se nos va un futbolista importante pero ese partido homenaje no dio solo para Joaquín sino nos dio para a mi juicio la estampa más bonita que nos podía dejar este final de temporada esa hermandad o ese reencuentro de buenas sensaciones de entre el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié que representaban escenificaban a la perfección Joaquín Sánchez y Jesús Nava los dos capitanes los dos figuras del club yo creo que y es opinión personal los últimos tiempos nos hemos dejado llevar mucho por la crispación por por sensaciones negativas sensaciones de una rivalidad que superaba más allá de lo que tiene que ser eso la rivalidad que tenemos aquí que en el campo por supuesto se va a muerte y se le desea lo peor deportivamente al equipo rival pero también habíamos dejado un poco de lado esa guasa ese pique y esa hermandad como decíamos al final del partido porque al final hay un hermano sevillista otro vético un primo sevillista otro vético tu padre tu madre es cada uno de un equipo y al final oye lo vivimos con una deportividad y con una un toque especial esa rivalidad que yo creo que hace hace diferente a nuestra ciudad y yo creo que tenemos que potenciar eso y no tanto esa crispación y ese parecer que no se puede ver a los aficionados del otro equipo cuando al final compartimos en el día a día con ellos siempre por supuesto fuera del campo deportivamente esa rivalidad de querer lo peor para el avisario es lo que nos hace también diferentes Pedrito y a mí me gustó mucho esa imagen de Jesús Nava con nuestro compañero Leandro Iglesias de la sexta esperando además a que le dieran paso porque estaba allí aguantando otro dice oye yo no me quiero prestar a esto delante de la afición del Betis esperando a que tuviera lugar esa entrevista y después dejando claro que nunca dudó de acudir al homenaje de acudir a la llamada de Joaquín yo creo que es un gesto que deberíamos de valorar en su justa medida un gesto que nos hace mucha falta ya le digo al fútbol de la ciudad a la ciudad y que representa un poco pues esa normalidad que tienen entre ellos y que hubiera tenido Joaquín que se acordaba de José Antonio Reyes del querido José Antonio Reyes en la zona mixta que hubieran tenido pues fíjate Reyes tampoco le hubiera dudado en estar allí y seguro que Puerta tampoco y yo creo que había que recuperar esos valores Sí Reina a fin de cuentas la naturalidad entre los futbolistas lo que debería ser normal claro la rivalidad sobre todo de la afición pero entre jugadores Guido Acuña y Pechela son el trío la 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 o sea son amigos obviamente también recuerdo creo que Bartra y Diego Carlos también tenían una buena relación o sea viven cerca muchos comparten nacionalidad y selección por supuesto que existe la rivalidad y algo que forma parte de la ciudad y del fútbol sevillano indudablemente pero claro que esa rivalidad hay que dejarla a un lado sí o sí en momentos como lo de ayer como lo de Joaquín y Navas desde el primer momento se prestó a participar en el homenaje le entusiasmaba le gustaba me lo confirmó ayer el hecho de poder estar y hace yo creo que un muy buen reflejo de la relación entre los futbolistas y entre dos de las leyendas más importantes de cada club una estampa para el recuerdo una pena que no pudiera jugar por el hecho de jugar con la selección tampoco jugaron ni Canales ni Fabián por ese hecho pero ya digo representa las mil maravillas el mero hecho de apartar a un lado ese Betis-Sevilla constante que si la clasificación en los derbis la Europa League que si la liga para estar presente en el homenaje de Joaquín así que chapó por las dos partes Joaquín el Betis por invitarlo y Navas que ni se lo pensó en aceptar fíjate que es lo que tú dices transmite esa normalidad y ese toque que nos hace especiales que nos envidian en otras provincias en otras partes de España del mundo porque no tienen ese sentimiento futbolístico que tenemos aquí es la realidad y tenemos que potenciar eso que es lo bonito Tintero a mí te lo digo de verdad fue la imagen que más me gustó aparte por supuesto del homenaje a Joaquín y la persona pero fue lo que más me congratuló lo que más me emocionó de esta retirada de Joaquín que volviéramos un poco a esas buenas sensaciones que también nos hacían falta Sí, al final lo que dice Pedro puede haber toda la rivalidad yo creo que muchas veces nos centramos en lo que pasa o lo que se dice en redes sociales o en las opiniones de redes sociales yo creo que el gran problema de la sociedad actual es que nos pensamos que en las redes sociales es la realidad y yo creo que no genera ni el 1% de lo que realmente se vive como tú has dicho en las calles en los trabajos en las casas totalmente de acuerdo pues al final como ha dicho Pedro Joaquín pues ha sido amigo de Reyes amigo de Nava Montiel Guido Acuña Pecera siempre han compartido esas cosas el último año con Argentina entonces bueno al final ayer a mí como bético como presente en el estadio a mí me congratuló demostraros que la afición de mi equipo demostrase las clases que el evento de Joaquín merecía y el capitán de Sevilla merecía aparte podemos hablar que Jesús Navas nunca ha tenido una mala palabra para el Betis nunca ha sacado los pies del tiesto yo creo que normalidad yo creo que es que ayer el acto trascendía más allá de Betis y Sevilla ayer era la noche de Joaquín y como decíamos el lunes si Joaquín quería a Navas igual que estaba Navas estaba Sergio Ramos Batista Duda eran sus invitados pues había que acompañarlo y había que darle el merecimiento que se les dio pero fíjate que vamos a escuchar a Joaquín hablar sobre Jesús Navas sobre ese recibimiento atronadora la ovación el tercero más ovacionado estuvo Joaquín Sánchez Dani Ceballos y Jesús Navas en la ovación cerrada del Benito Villamarín y hay que destacar lo que decía anteriormente Jesús siempre puede haber alguno que bueno lo que dice Tintero que no se olvide de que el partido trascendía más allá de la rivalidad de Sevilla y Betis y que pitara nadie comportamiento absolutamente ejemplar y espectacular de la afición del Betis que por supuesto puso y parafraseo a Jesús la categoría infinita que tiene y que dejó una estampa ayer para el recuerdo en el estadio Benito Villamarín Joaquín Sánchez tampoco dudaba de que ese recibimiento iba a salir sino escuchen sus palabras en la zona pista está bonito también detalle de la afición con jugadores como por ejemplo Jesús Nava ¿no? que se ha llevado a la vación o Sabiola o Rodito yo no tenía ninguna duda o sea en eso Jesús ha sido un compañero en todo momento ha sido un tío que que nos hemos respetado respetado mutuamente que es un fenómeno es un crush un tío para admirarlo por todo lo que ha conseguido y yo le tengo mucha admiración y le quiero mucho y no tenía ninguna duda que mi afición iba a responder igual en su caso como Sergio como Nolito como Julio o sea que hoy todo eso quedaba a un lado y estaba todo por encima y sí que me alegro que ellos hayan podido disfrutar de alguna manera también extraordinario el detalle de ayer de la afición del Real Betis Balompié con Jesús Nava con esa ovación que duró desde que se inició como decimos porque al final es que fue así no fue un evento que duró incluso dos días desde que se inició el martes hasta que terminó la madrugada del miércoles yo creo que también reflejaba un poco lo decía Joaquín que había que dejarlo y lo decía Tintero también había que dejar un poco a un lado todo eso pero en cualquier caso hay que destacar ese detalle yo creo que nos hacía falta al fútbol sevillano entre nuestras probablemente dos máximas figuras don Jesús Nava y don Joaquín Sánchez y también vimos allí en el partido querido Pedro bueno un jugador que yo no sé incluso si tú habías visto Tintero y yo estábamos ahí pero allí había muchas leyendas en el partido muchas leyendas en el verde con un déficit físico importante pero leyenda al fin y al cabo sí físicamente y por ritmo no fue el partido ¿qué te llamó la atención? Denilson un poco en general vamos a ir con Denilson pero un poco en general tú que destacas a Denilson y alguien que te llamará la atención positiva y negativamente venga mojate un poquito destaco a Denilson por supuesto para mí y para Joaquín el MVP del partido destaco también a Ricardo Oliveira que tiró desmarque como si estuviera jugando en 2006 todavía con con el Betis ojo tengo que pararte celebración viejuna pero futbolera futbolera icónica esa era la palabra celebración del gol de Don Ricardo Oliveira con ese Denilson frotando la bota que nos recordaba un poco a los videojuegos cuando no se veían las caras también de los futbolistas pero cuando estaba en el FIFA 2000 que tenía la cara no tenía los ojos la cara cuadrícula el FIFA 2000 ahí que ya la hacían la celebración pues el gran Denilson nos regaló hasta ese momento desde luego se merecía Denilson tener ese encuentro con el Benito Villamarin si aparte yo creo que fue de los no sé cuántos jugadores entre uno y otro que habrían 30 jugadores yo creo que fue el que mejor entendió el partido que tenía que hacerse fue el que dio espectáculo desde el minuto uno además demostró se metió al público al bolsillo maravilloso fue Pedrito como te venga tu sobra me cogió justamente en esa banda abajo y lo vi en primer plano sensacional estaba allí Pedrito diciendo pero no estos deblis es cierto que Angulo posiblemente no sea el lateral más sólido de la última década seguramente no te digo una cosa no cojar la mejor actuación de su carrera te reconozco te reconozco que con el con el futbolista que me hacía al principio fue con el pobre Angulo que además veíamos antes Joaquín como le decía que te he visto fino en la zona mí te decía Angulo yo me voy a para el postpartido que ya bastante aguantaba aquí porque le han dado el número le dieron el número de la espalda y estuvo siendo la sombra de Edilson toda la primera parte y claro el pobre diría aquí nadie aquí nadie corre regaté nada más que Edilson y me ha tocado a mí tuvo Angulo en modo fajador sí además un par de veces se dio la vuelta y le dijo a Edilson a la próxima te levanto te levanto un par de metros es que Angulo no era ni de la pata el pobre hombre entonces estaba allí un poco desubicado pero cumplió allí cumplió allí es verdad que quien le pillara cerca del campo los retirados le dieron cositas a los que estaban frescos Miranda se llevó también unas cuantas de Luque claro bueno es que a Luque cuando siguió Mirando a la banda Luque le dijo no es no más claro no es no más Luque Beto Luque si era de los que te daba una patadita y te levantaba después de eso un repliegue del Betis y Miranda claro Miranda hizo repliegue le sacó a Luque pues le sacó cinco metros y Luque puso las cosas en su sitio le regaló le regaló el oído no exactamente Luque puso las cosas en su sitio hablando un poco del cargo de la federación ahí dijo si queremos volver a la sub-21 no es necesario que vuelvas a hacer esto no vas a tener que hacer una llamada pero bueno hubo momentos o sea el partido y hubo espectáculo Frank hubo espectáculo porque 90 minutos de futbolistas retirados se podía hacer largo era una posibilidad que estaba ahí porque físicamente es complejo pero hubo mucho espectáculo mucho show es cierto que la lluvia empañó mucho el espectáculo pero lo disfrutamos pero hubo 70 minutos que disfrutamos Marco Asunzado Pepe Reina Joaquín Seguro ahora te voy a poner a don Marco Asunzado allí que bueno falta ese Pepe Reina que también entendía el espectáculo lo sacaron ahí al pobre Asunzado estaba pensando en la serie estaba ya con la mente puesta en el siguiente partido que no se jugaba en el Villamane y el pobre Asunzado lo sacaron allí y dice no tenía bueno mejor que lo explique don Marco Asunzado que lo recordarán los béticos más jóvenes no lo tienen tan controlado pero pero el portero está asunzado porque va a tirar el portero está asustado porque va a tirar la falta Marco Asunzado esto se decía Pedrito a la gente de tu edad y lo flipaban bueno Tintero esto era yo creo que los de nuestra quinta hubieran agradecido obviamente el speaker Alex lo hizo fantásticamente bien pero un partido tan emotivo tan de todas las épocas yo creo que los béticos de nuestra edad para adelante hubiéramos agradecido a ese Manuel Melado estoy de acuerdo dando las rimas porque fíjate porque fíjate que Asunzado Pedrito eso se ponía en la frontal del área escúchame estaba y un niño pernambucano de la Olimpia de León que es verdad que colaba dos por tres pero después estaba Asunzado que si hubo una época que si no iba el larguero la falta se acordarán muchos féticos que nos estén viendo si la falta de Asunzado no iba el larguero iba adentro y si no era para dónde el portero es verdad que a Marco no se le puede y es verdad que se dice que si con Marco Asunzado hubiera existido eso de la línea de Spray ojo también porque había muchas que iban al larguero y te digo es verdad que a Marco no le podíamos pedir era un futbolista específico para ese tiro que ya no sienten los especialistas se han perdido efectivamente había que sacar Asunzado solo al balón parado es verdad que otras cosas es un centro que está aseado pero no tenía la virtud de Guti de darte el pase pero ahora la falta niño eso era increíble mira Marco Asunzado vamos a escucharlo porque merece la pena bueno vaya emocionante el partido han metido gol de falta y todo mejor es posible bueno si ha dejado Reina o no no es problema mío la despedida aquí ha marcado ha marcado y punto lo quería falta tiene ahí el gol a los jugadores se les saca a veces para lanzar un penalti pero para lanzar una falta en el último minuto el último minuto y tenía yo las botas tiradas ahí y tuve tuve que poner las botas y volver pero lo importante no es el gol y si la festa y si he llegado aquí en 2002 Joaquín joven y ahora estoy aquí otra vez para su despedida muy emocionado muy feliz por la invitación y bueno Joaquín ahora ahora hace parte de nuestro equipo los equipos de los jubilados bienvenido Joaquín es grandísimo es grandísimo don Marco Asunzano hay que rendirse ante él porque porque bueno me he dicho cómo estaba como decía Marco lo importante aquí la fiesta y Joaquín al club de los jubilados con nosotros le vamos a dar allí un poquito de en el pospartido le vamos a enseñar nuestras capacidades ahora pero lo decíamos fuera de micro lo que tuvieron que disfrutar ayer Pedro estos futbolistas después porque claro los futbolistas estos futbolistas guti Raúl acostumbrados todo lo que tú quieras a los máximos ambientes pero claro eso se pierde lo que decimos que va a afrontar Joaquín ahora se pierde eso esa sensación de bajar del autobús de el jaleo antes del partido de esas ovaciones son futbolistas después los echas de menos y Asunzano futbolistas como Asunzano como Ricardo Olivera como Edu que lo veíamos ahí como Denilson claro es que merecían ese homenaje también que hace incluso más grande este detalle y este partido a Joaquín porque fue muchos homenajes en uno solo claro yo creo vamos de hecho Sergio Ramos tuvo palabras para la afición del Betis de lo que se vivió Guti a ver que son jugadores que otra cosa no pero que han jugado en si no en todos los campos de Europa del mundo poquito le falta y yo creo que gran acierto o acierto del Betis de Joaquín el que se haya encargado de organizar esto porque estamos aquí Pedro tú y yo diferentes generaciones y yo creo que ayer fue un acto para todas las generaciones ya no del Betis sino de fútbol porque es que había gente jugadores no del Betis del Madrid del Málaga Valencia Fiorentina es que fue acertado porque el que como Pedro no viera a jugar al Ojito Edu pero bueno tenía su Betis más próximo su Betis efectivamente pero tenía el Betis que ha estado viendo por vídeos que al final bueno sí obviamente el de Nilsson de allí no es el de Nilsson de principios de siglo pero al final el que la tiene la conserva y el que tiene desmarque como libera que está finísimo lo tiene Guti obviamente no es el Guti del Madrid pero lo decía él dice las piernas no me da pero la cabeza todavía para buscar el hueco buscar el pase lo tengo entonces eso siempre es bonito de vivirlo es que hubo Pedro mucho claro había tanto mítico que te da hubo muchos momentos es un momento estelar de Casillas cuando le hace la vaselina a Joaquín en el minuto 2 y se le ve a Don Iker Casillas en el video marcado decir me cago en tu ¿qué querías? ¿qué querías hacer en el minuto 2 ¿no Joaquín? te estás aprovechando de mí o qué después oye mano a mano bueno que le sacó a Oliveira también ojo ojo del susto de Joaquín no pero para ti por ejemplo que eres más joven ¿qué te gustó aparte de Denilson? que bueno eso fue con el balón aquí en el cuellecito espectacular Denilson pero ¿con qué te quedaste de futbolista? bueno que tú habrías tenido en las estampitas sí sobre todo a Oliveira me quedé sorprendido con todavía esa capacidad bueno sigue compitiendo pero esa capacidad física volver a ver a Casillas a Guti incluso a Cazorla que es un futbolista que me apasiona pero que ya ha abandonado como la categoría del golazo que metió el propio Nolito en fin bueno son jugadores cada uno a diferentes niveles pero que ya se han abandonado los focos que volver a verlos y además juntos por supuesto el propio Guti Raúl Van Nistel Roy volver a verlos y además jugando juntos es un auténtico placer así que más allá del homenaje a Joaquín que obviamente era lo más importante para los béticos volver a imaginarse a ese Denilson con Oliveira y Fernando enganchando por detrás fue un sueño bueno fíjate esa foto de la Copa del Rey que reeditaban Tintero que claro que retrotraía al bético a lo que tú dices fue un día muy especial también por eso para reencontrarse un poco con Betis antes de hecho yo creo que casi con Hito con Arzu que casi unes esa foto en el momento la situación de ayer de antes de ayer perdón reúne a los campeones de 2005 y prácticamente al 90% de los campeones del año pasado yo creo que esas fotos son de las que merecen la pena guardar en el móvil guardar en el archivo sin duda yo creo que más de uno se le cayó también la lacrimita o de alegría de añoranza de ese Betis yo creo que antes que el del Manuel Peregrini pues nos enamoró a todos los béticos que pudimos vivir y somos conscientes de esa copa de 2005 Serra Ferrer que también estuvo ayer presente en el homenaje y fíjate que antes de preguntarte con qué te quedas tú especialmente qué futbolista te llama más la atención con qué detalle te quedas hablaba Pedrito antes del abuso físico que se marcaron los que están en forma ahora se me viene a la cabeza una carrera de Aitor Ruibal como si fuera una moto pasando por al lado de Julio Batista que si Julio Batista hubiera estado en sus mejores formas le hubiera le hubiera puesto un poco de carga porque Julio no hacía falta que te pusiera que te pusiera el coco te pegó una carga y podía mandarte a las gradas a sentarte a disfrutar a traumatología del partido de hecho estuvo rápido Don Manuel Pellegrini cambiando a Aitor Ruibal inmediatamente después de esa carrera porque lo adelantó si Miranda le sacó a Luque cinco metros A Aitor Ruibal le sacó 70 a Julio Batista que acabó perdiendo el banco y dijo Manuel Pellegrini Aitor váyase usted de vacaciones ya no es necesario cabrear a Julio Batista fíjate la relación de Pellegrini también aquel Málaga de Julio Batista Joaquín Cazorla Van Nistelrooy había ayer mucho toque del Málaga también una pena Fran perdona que no hubiera nadie del Barça por el tema del partido en Japón Iniesta Xavi Piquet hubieran estado seguros pero faltó esa pincelada culen en el partido pero es que las fechas son muy complicadas martes junio y no es nada fácil lo que trajo Joaquín que habla en absoluto pero es que te digo es que lo vamos a valorar lo dices tú lo vamos a valorar con el tiempo fue un evento que recordaremos porque ya te digo yo creo que solo por los nombres englobaba a los aficionados de Joaquín a los aficionados a los aficionados a los aficionados de otras épocas que para los que fue un momento muy especial y también aficionados al fútbol porque estás trayendo leyendas que hacía mucho tiempo ahora con la Kisli parecía un poco más cercano el tema de los veteranos pero estamos hablando de Raúl de Guti de Mendieta y además Diego Tristán y organizarlo todo en un mes y medio y apuntando a lo que decía Pedrito es verdad el detalle de que el Barça no aporta a ningún futbolista es verdad que recordamos esa imagen que nos mostraba Dazón cuando Joaquín el propio Joaquín hablaba con Xavi y el propio Xavi le decía que no nos coge claro nos coge eso con la gira como diciéndoles que ahí no podíamos hacer nada con ese partido con Andrés Iniesta que seguro también hubiera estado pero yo creo que el evento nos puede faltar algún nombre pero fue absolutamente tremendo y especial y lo recordaremos mucho Tintero ¿con qué te quedas? porque había lo que decimos había allí mucho nombre dime dos detalles con lo que te quedas tú eras mucho de Perino y Caña bueno son de mi de mi primer pero si es verdad que me quedo indudablemente con un comentario que le hice a mis compañeros de Grada con Rubén Castro yo es que lo dejaban cerrado en el Villamarín y lo dejaba yo creo que un año nos daría nos daría bueno uno de los futbolistas más importantes de la historia del Betis también no se nos quede ahí en el Tintero valga la redundancia y si que es verdad sin desmerecer obviamente Joaquín es estratosférico pero yo creo que Rubén Castro se merecía también una noche como la de ayer no como la que se le brindó en ese partido no sé entonces yo creo que también la afición de ayer estuvo bastante lista la afición del Betis aparte de Soberana es muy lista entonces como tú has dicho antes ovaciones gordas a Joaquín a Navas a Ceballos pero si es verdad que también a Rubén Castro también se le recibió con con honores porque yo creo que a mucha gente le queda la espinita de que a Rubén Castro no se le brindó la atención que merecía porque obviamente Joaquín ha sido importantísimo pero no olvidemos que Rubén Castro ha estado o ha evitado que el Betis igual que jugadores como Edu que también estuvo en el barro con el Betis cuando estuvo a la cosa negra Rubén Castro mantuvo se mantuvo cuando no era fácil pero es cierto es que me parece y además me alegra mucho que lo hayas apuntado porque ahora tenemos tantos nombres que se nos pasan el sitio de Rubén Castro Pedro que seguramente tú hayas vivido esos años en el que el Betis no estaba en este nivel de competitividad que tiene Manuel Pelegrini ahora que había que sufrir que había que fajarse que había que subir y ascender y ahí estaba Rubén Castro sacando las castañas del fuego si Rubén Castro en cuanto a personalidad es absolutamente lo opuesto a Joaquín siempre lejos del foco de la atención de lo mediático del aplauso es una persona ya digo completamente diferente pero la afición del Betis lo adora con absoluta locura de forma incondicional y anoche también o mejor dicho el martes supo reconocerle el mérito de haber además de su gran nivel ofrecido en el Betis haber estado el merecho de querer estar en ese equipo sacarlo del barro y convertirse también en una de las figuras más importantes de la historia y importante lo que dice Pedro que no es amigo del show es antagónica en las personalidades de nosotros el querer estar anoche cuando a él no le gusta nada de eso y ojo que tiene gore que la primera que tuvo vueltecita de espalda a portería balón pegado al palo y se la coló a Reina hombre si se la coló a Casillas dices tú bueno Casillas está ya ese no va a perder el gol efectivamente es que hay que reconocerlo yo creo que y un poco parafraseándote a ti yo creo que se le reconocerá más con el tiempo pero Rubén Castro estuvo en esa época menos lúcida menos gloriosa pero en la que había que dar la cara igualmente con el club y la dio y que de esos lodos vienen estos barros por supuesto ahí se empezó a gestar un poco en esta época que estamos viviendo ahora que claro el bético reciente como se acostumbra a lo de Pellegrini te entero que a ver que a lo bueno al jamón y al cabello se acostumbran la gente rápida claro claro bueno nos queda poquito de programa pero todavía quiero apuntar una pincelada además agradecerle a los dos hoy que han estado aquí en este programa especial con Joaquín que yo creo que los béticos sobre todo los aficionados al fútbol también sevillano español pero los béticos se merecían y que hemos disfrutado tanto comentando ese partido porque fue espectacular Don Pedro González tiene en su canal de Youtube ha hecho una recopilación eso conlleva mucho trabajo Pedrito y quiero que nos hables un poquito de esa recopilación de Joaquín Sánchez que ya pueden disfrutar desde anoche miércoles en tu canal de Youtube sí han sido muchas muchas horas de recopilación te cansas de pensarlo sí de narrar por encima de la música hay también tomas de transición desde el Benito Villamarín desde aquí aprovecho para agradecerle al club haberme lo prestado un tiempecito y bueno contento con el trabajo una recopilación de más de 900 vídeos de toda la carrera de Joaquín Sánchez hubo que recortar inevitablemente para que no se alargara mucho más pero sí orgulloso del trabajo y yo creo que a los Beticos le va a gustar intenté quedar un poquito más corto pero es que 23 años dan para muchísimo ¿cuánto se ha quedado? se ha quedado en 53-54 minutos ojo eh aproximadamente porque son ya te digo vídeos del año 2000 el 2001 hay muchísimo el 2002 hay vídeos en Stanford Bridge en Anfield porque a mí siempre en esta etapa me ha dado la impresión de que ahí sí los goles en el Camp Nou los regates más icónicos a Lenomancia y muchos resúmenes pero hay muchas imágenes que se han quedado en el tintero de Joaquín en su etapa más lúcida de chistes hay recopilaciones de todo tipo de bromas pero yo quería acordarme de ese de ese futbolista tremendo que en aquella etapa en la primera era incluso mejor que hoy así que una recopilación de su carrera y espero que guste el trabajo cita imperdible para todos los aficionados del fútbol pero para los béticos más todavía en el canal del querido Pedro González un trabajazo y yo sé bien que lo que conlleva eso porque muchas veces los vídeos parece lo vemos nos gustan y no sabemos el trabajo que tienen detrás de recopilación y yo estoy seguro de que vamos todo el que lo vea lo va a disfrutar en el canal de youtube del querido Pedro González y también una iniciativa de mi querido tintero que me hace especial porque además creo que siempre a través de sus redes sociales con todo aquel que le pregunta siempre está mirando por el bético siempre está mirando por el club siempre está haciendo Betis y que creo que el club es algo que debería de agradecer porque lo que hace es encomiable que tienes preparado que te interro danos una pincelada de lo que tienes preparado para la siguiente temporada que se van a poner se van a volver los béticos locos más locos que viviendo ayer a su sede de milso que tenemos preparado pues bueno facilitar dentro de la medida de lo posible el que béticos que bien no hayan ido nunca por diferentes situaciones laborales sociales económicas cosas que te dé la vida que no te permitan ir al villamarín con asiduidad no tiene por qué ser que nunca haya venido pero por ejemplo el bético que viva afuera y que casualmente en una fecha esté en Sevilla pues le intentaremos facilitar el que pueda ir al estadio que pueda vivir a su Betis en directo y bueno en ello estamos he engañado unos cuantos por ahí para que me puedan ayudar y filtrar porque obviamente yo entiendo que habrá mucha demanda y al final es lo de siempre es intentar yo creo que es lo que hacemos todos los béticos Pedro a través del periodismo yo a través de redes sociales al final es hacer Betis yo creo que el Betis no es algo que se quede única y exclusivamente en el club yo creo que el Betis son los béticos y todas iniciativas como estas como la mía también por Twitter lo que diga Don Ramón también regala camisetas regala entradas se mueve por redes sociales que Twitter muchas veces se dice que es algo muy malo pero también hay cosas buenas dentro de él y siempre hay movimientos de sesión de abonos para que puedan ir Betis entonces yo creo que es importante que entre todos pues bueno hagamos un poquito de Betis que muchos poquitos hacen un muchito además de verdad y por lo tanto a la gente que esté atenta a las redes sociales que ya cuando empiece la temporada pues ya veremos cuál es ese primer partido fijado entonces esta temporada es la buena porque el año que viene con la mudanza la cartuja pues veremos a ver cómo funcionaría todo ese tema pero ya empezamos una vez que el Betis 23-24 echa a rodar de forma oficial es verdad fijaros que hay que ver vamos a hablar de ampliación de capital de fichaje de cambio de estadio no le pete y se viene y se viene año movido Pedrito vamos a necesitar más de tu recopilación déjame de recopilaciones unos meses de descanso no vacaciones para ti descansa descansame este fin de semana no hagas nada indebido y el que no te interro también vacaciones de redes sociales hay que tomar un descanso ahora me viene la campaña de abonados levantando al Betis levantando al hospital ahora me viene la campaña de abonados ahora me viene la época fuerte suya pues nada ahí está ahí está acompañándote desde la barrera señores ha sido un placer tremendo querido Pedro un honor ya lo sabes y te agradezco contar con nosotros para los programas de nuestra temporada en 101 y esperemos que la siguiente sea más fructífera y también que nos lo pasemos bien aquí por supuesto para eso estamos pasándolo bien siempre y tú sabes que esta es tu casa querido Tintero es tu casa nada muchísimas gracias gracias por darme de alguna forma la oportunidad de despedir a Joaquín como futbolista en la tele y fíjate y como nosotros yo también me despido de todos ustedes muchísimas gracias por haber estado aquí en este especial de Joaquín Sánchez Grada 101 nos vemos el próximo lunes